Mira esta estrella en el cielo Brillando está Creo que desea que alguien la pueda encontrar Pareciera que llorabas bien Trasmurmurabas en silencio esa noche Todas esas cosas importantes quise perseguir Antes de que las nubes las escondieran de mí Sé que sin vacilar en mí Manos se desvanecerán Aquel lugar donde tú y yo nos solíamos encontrar Quiero poder escuchar tu voz Resolando junto a mi corazón No importa cuanta esa sea La oscuridad te podré encontrar Bajo esas estrellas En nuestra colina te esperaré Te amo me hubiera gustado poder decir Sonreirías si lo pudieras escuchar Al mirar nuestros dedos en la Santos finalmente lo pude entender Miles de estrellas Fluirán a través de la galaxia Y durante su recorrido te amaremos Una luna dentro de bosques de silencio seré Y sin fallar prometo que tu camino alumbraré Ahora vas a ese lugar que estás Hasta allá de la noche es inclinar Es la fuerza para poder creer aquella que tú me enseñaste Para el universo nuestro mundo oculto estará No olvidar cualquiera en la noche No olvidar cualquiera en la noche Nosotros como campeón Muchas gracias por todo lo que fue Te conocí dentro de mi sueño Como un pájaro surgado en el cielo No importa cuándo estará No importa cuándo estará La oscuridad te podré en otra Nuestro mundo brillando está No puedes sobrepas Ahora vas a ese lugar que estás Más allá de la noche sin final Esa fuerza para poder creer aquella que tú me enseñaste Bajo esas estrellas en nuestra colina te esperaré No importa cuándo estará No importa cuándo estará No importa cuándo estará No importa cuándo estará Para poder creer aquella que tú me enseñaste